Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. En alerta se encuentra el Valle del Cauca ante el incremento de casos de malaria. La Secretaría de Salud del Departamento realizó una serie de recomendaciones para evitar el contagio. En un 200% aumentaron los casos de malaria en el Valle del Cauca con respecto al año anterior. Las autoridades departamentales se mostraron preocupadas pues además es la primera vez que se presenta un foco de malaria autóctona en la región, exactamente en el corregimiento de La Paila en el municipio de Zarzal. Nos implica pues un trabajo coordinado y conjunto para tratar de modificar la ocurrencia. No hemos tenido muertes pero tenemos un incremento muy importante en el número de casos. Contra la malaria no hay vacuna, hay control del mosquito y cuidados de la comunidad, pero adicionalmente lo más importante con la malaria es el diagnóstico temprano. Este es un zancudo que pica en las horas de la mañana y en la tarde, por eso la importancia de utilizar toldillos sin dejar de lado un vestuario de manga larga y repelente. La consulta ante cualquier sospecha de cuadro febril de personas que han estado en Buenaventura. Las medidas de siempre, el uso del repelente de la manga larga y del toldillo, este es un zancudo que pica en las horas matutinas del amanecer y del atardecer. Esa es la hora que pica, por eso el toldillo es importante para evitar la picadura del zancudo. La consulta a tiempo es lo más importante para evitar consecuencias mayores.